hola amigos bienvenidos a esta la décima etapa del tour de francia 2019 una etapa marcada por una desventura de michael landa pero también por una gran fortuna de egan bernal y de nairo quintana además tenemos a wad van ayer el ganador de esta décima etapa este es el resumen bienvenidos no olvides suscribirte y apoyarme con un like hoy se desarrolló entonces la décima etapa del tour de francia 2019 donde el belga wad van ayer del jumbo visma logró como tal alzar los brazos y triunfar en esta gran etapa este ciclista de 24 años ganó en un sprint que disputó con el italiano elia viviani y la australiana calette ewan de lotus oudal en un recorrido de 217 kilómetros pues que desde un principio se sabía que era para los sprinters allí se estaban conectando las ciudades de saint flor hasta albi en francia además amigos este grupo vivió hoy una de las etapas más duras del tour porque porque tenemos una caída de michael landa así es michael landa se vio enredado y un montón de infortunios que lograron que este ciclista se fuera al piso pues resulta que se enredaron barguil se enredó con landa el grupo quintana valverde y pues landa se fue allí al piso porque se enredó en el grupo entre ellos a la philip que logró también se de salir de ese atolladero y pues lograron como tal recuperarse pero pues landa realmente se vio un poco golpeado y quedó en un tercer grupo de persecución donde estaba compañero oliveira y herviti pues que la verdad no alcanzaron a llegar a conseguir alcanzar a valverde y a nairo quintana quedó bastante retirado pues perdieron bastante tiempo más de dos minutos perdió michael landa al monistar egan bernal se ubicó en una muy buena posición del ineos entonces tenemos para esta etapa esas sorpresas mucho viento mucho viento y sobre todo pues estaba rodeado de muchos columpios muchas subidas mucha etapa bastante complicada que incluso hizo mermar a más de uno ese viento realmente bastante fuerte que les pegaba de cara y no pudieron tener un muy pero muy buena etapa pero lograron hacerla amigos en la clasificación de la etapa quedó la siguiente manera what van a air llegó entonces con cuatro horas 49 minutos y 39 segundos con el mismo tiempo el viviani calé ewan michael matthews peter sagan jasper phillensen son y colbrelli mateo trentín oliver nason y greg van a ver might llegaron entonces ellos fueron los 10 primeros de la clasificación de la etapa y ahora la clasificación general julián alaphilippe tiene 43 horas 27 minutos y 15 segundos segundo es geraint thomas del ineos a 112 egan bernal a 116 tenemos allí el mejor colombiano excelente por egan bernal que está a cuatro segundos de conseguir estar en la segunda posición de su capo geraint thomas steven kruszycki está a 197 emmanuel bushman a 145 enric más el español es a 146 adam jates está 147 nairo quintana del movistar así es oiga lo bien nairo quintana es octavo a dos minutos cuatro segundos de ser líder daniel martín está a 209 y julius chicone a 232 amigos está la clasificación general así ha quedado la décima etapa una etapa con mucho viento con muchos infortunios pero con una gran victoria entonces como les decíamos de este ciclista belga wot van a her en la décima etapa del tour de francia 2019 juliana la philippe sigue conservando el mailot amarillo que lo distingue como líder mañana martes tendremos día de descanso mañana no hay etapa pero de todas maneras vamos a subir un vídeo donde estamos recopilando lo mejor de la semana la primera semana del tour de francia 2019 esperen ese vídeo además tenemos entonces el miércoles la etapa número 11 es una etapa con salidas de albí hasta toulouse 167 kilómetros un puerto de tercera y un puerto de cuarta un sprint intermedio una etapa digna para sprinters ya llegamos a la segunda semana del tour de francia donde vamos a tener montaña y más montaña estos biciclifos gracias por estar ahí gracias por apoyar este ciclismo chao chao que estés muy bien gracias